Hola, miren qué tal esta compañía que tengo el día de hoy. Les presento a Sakura. Hola, Sakura. ¿Y Sailor? Hola, Sailor. Dómenlo, dómenlo. Ella es un poco esquiva con las cobras y yo... Y aprovechando toda esta congestión, todo esto que está pasando, para decirles que no solamente nos tenemos que ayudar entre nosotros, sino también a estas bellezas. Y en especial a todos los perritos y gatitos que han sido abandonados en la calle. Es impresionante la cantidad que a diario deambulan y caminan por todo lado, buscando qué comer, buscando qué tomar. Y aunque ustedes no lo saben, ellos sufren de deshidratación y les da mucho calor. Y frío también. Por eso es que ellos están buscando en todo lado. Cuando ustedes ven que ellos están rompiendo las bolsas de la basura, que ellos se ponen inquietos, que entran a los locales, es porque están buscando qué comer o qué tomar. Y para nosotros poderlos ayudar es muy fácil. Van a poder utilizar un recipiente con boca ancha. No necesita que sea de marca, no necesita que sea bonito, no necesita que sea caro. Precisamente porque si ustedes lo van a utilizar, hay personas que pronto en la calle se los pueden robar, lo van a patear. Lo pueden colocar afuera de la casa. Lo pueden colocar a las afueras de los condominios, de los bloques, en los postes. Hay muchos lados donde ustedes podrían colocarlos. Y es muy importante, un sitio en el cual ustedes puedan supervisar. En cuestión del agua, esta debe ser fresca. Porque si ellos tienen sed, lo que ellos van a buscar es refrescarse. O sea, no pueden dejarla mucho tiempo. Es muy importante estarla cambiando constantemente. Porque si se calienta, a ellos no les gusta. Entonces no se la van a tomar. Segundo, también tienen que cambiarla por higiene. Lo lavan, se desinfecta. Y también porque, pues obviamente por la contaminación que hay en el medio ambiente, pues va a ensuciar el agua. Y nosotros aquí en la casa nos sumamos a esta iniciativa. Llevan varios meses donde colocamos en la parte de afuera. Constantemente pasan animalitos que están en búsqueda de esto. Pero es impresionante. Si todos nos unimos en esta causa, yo sé que ellos van a estar felices. Me da un mal genio cuando la gente es inconsciente. Los golpean, los maltrata. Ellos tienen que estar en las calles luchando por sus vidas. Son animalitos y nosotros tenemos que ayudarlos. Es más, te gusten o no los animales, todos deberíamos ayudar. Nuestros animalitos han sido rescatados. Nosotros decimos no a la compra. Jamás, jamás, jamás ven dinero por los animales y no adopten. Hay muchas fundaciones que ustedes van a poder encontrar en sus ciudades. O hay personas que de pronto los encontraron. Todo el tiempo hay avisos en las redes sociales. Entonces, un consejo grandísimo que nosotros les damos es adopten. Los animales son vida, no objetos. Jamás. O sea, en serio, es muy molesto cuando ustedes apoyan este tipo de negocios. Los negocios se van a quebrar cuando ustedes dejen de estar comprando animales. Rescaten y apóyenlos, adopten, adopten muchísimo. También, muy importante, en esta época de cuarentena de coronavirus, los animales no son transmisores del virus. No, eso es un mito, es falso. Que sí hay que tener en cuenta es cuando ustedes los vayan a sacar al parque o a la calle, es muy importante lavarles las paticas. Esto lo pueden hacer con un panito húmedo, con los que son para ellos. O también sirven los que nosotros utilizamos. Hay gente que escupe o las bacterias que hay en la superficie. Si ellos tocan alguna superficie, lo van a traer a casa. Entonces, sí es muy importante es hacer la respectiva limpieza. Muchos perros y gatos en esta época podrían morir por deshidratación, por no encontrar agua. Entonces, vamos a unirnos, vamos a apoyar esta causa. Si ustedes de pronto no les nace, no realmente, no están de acuerdo, pero muchas de las personas que ustedes conocen, sí. Entonces, difundan este video, compártanlo, coméntenle lo que ustedes están haciendo a muchísimas personas, reguen la bola. Y yo quiero, en una próxima ocasión, voy a realizar un video para mostrar que ustedes han estado apoyando a esta linda campaña. Y vamos a utilizar el numeral apoyando a los callejeritos. Vamos a colocar apoyando a los callejeritos. Quiero ver sus fotos, videos. Y vamos a recaudar todo, todo, todo esto para que la gente se dé cuenta y se siga uniendo a esta linda causa. Y empecemos a apoyar a todos estos lindos burritos y estos lindos mascotas. Adiós, y Shakura, adiós, 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 adiós. ¡Arriba! ¡Eso! ¡Uy, amor, tío!